El rincón es coceso. No, la falda era sólo para el uso diario. En la batalla, usábamos un vestido largo lleno de lentejuelas. El objetivo era cegar al enemigo con nuestro lujo. Es lo que Dios me dio y nada más, malditos puritanos. Ya es algo. Al menos hasta que consiga algunos explosivos. Felicidades, Simpson. Caíste en nuestra emboscada y te ganaste tres meses de castigo sin recreo. Eso del rincón escocés era sólo una trampa. ¿Cómo? ¿Me utilizaste, Skinner? ¿Me utilizaste? ¡Ay! ¿Tres meses? ¡Oh, no!